En nuestro cuadro de las progenies hematopoyéticas o a la hematopoyesis en sí, ya hablamos de los eritrocitos, entonces ahora vamos a hablar de los glóbulos blancos en general, que era la otra porción de células o de elementos figurados de la sangre, los glóbulos rojos, los blancos y la plaqueta. Bueno, este círculo que figura acá me abarca a mí todos los glóbulos blancos. Sin embargo, ustedes ven que cada una de las progenies tiene una célula, una unidad formadora de colonia que lo caracteriza. Entonces, por un lado tenemos dentro de la célula madre mieloide, van a ver ustedes que se dividen en unidades formadoras por un lado de, como es, unidades formadoras de megacariositos, donde tenemos las líneas que van a dar origen a los monoblastos o a los monocitos, después a los mieloblastos que van a dar lugar a los neutrófilos y, por otro lado, tenemos dos granulocitos más que son los eosinófilos y los vasófilos. Si bien la célula madre mieloide se diferencia en esta célula que va a dar origen a los neutrófilos, en realidad tanto vasófilos, eosinófilos y neutrófilos tienen dentro de su maduración dentro de la médula ósea, comparten estructuras similares e indiferenciables entre sí. Es decir, tenemos seis etapas por las cuales las células pasan en su maduración hasta llegar a la célula madura. Esto siempre hablando de los granulocitos particularmente. Y estas etapas, como ustedes vieron más arriba, son el mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielo y bueno, y ahí se diferencian. Entonces, hasta metamielocito es indiferenciable. Es decir, nosotros no sabemos qué célula va a dar como resultado. Si a partir de ahí recién se empiezan a observar ciertas granulaciones que me permiten a mí identificar si esa célula cuando llegue a madura va a ser un neutrófilo, un vasófilo o un eosinófilo. La línea de monoblasto, sin embargo, es una línea que madura totalmente distinta. Y después, por otro lado, tenemos la línea linfoide que es totalmente diferente a la mieloide. Entonces, tiene otra maduración y otro tipo celular. Pero en total, tanto los granulocitos, como los agranulocitos, forman parte de los leucocitos, que es lo que vamos a ver ahora. Habíamos dicho que dentro de los leucocitos teníamos los granulares y los agranulares. Dentro de los granulares me va a dar como resultado, como bien dije recién, tres tipos celulares. Neutrófilos, eosinófilos y vasófilos, los cuales en cierta medida comparten gran parte de sus etapas previas o madurativas en las estructuras que nombrábamos recién. Aparte, tenemos los linfocitos y los monocitos que son los agranulares que tienen una etapa madurativa diferente, ¿sí? Desde células originarias diferentes también. Eso lo vieron más arriba. Muy bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en claro es que en general la reserva de células, sobre todo de la parte de metamielocitos o granulocitos inmaduros en la médula ósea, representa más de 15 veces la cantidad circulante de estas células en sangre periférica. Es decir, que la médula se prepara para una descarga masiva en caso que se necesite que estas células de golpe estén en cantidad en sangre. Recuerden ustedes que los glóbulos blancos intervienen en mayor o menor medida en los distintos procesos inmunitarios. Es decir, en la vigilancia y como es, vendría a ser combate de todo agente extraño que intente entrar al organismo. Entonces, el tiempo de circulación en sangre de estas tres células granulares es alrededor de 10 horas. Fíjense qué diferencia con respecto al glóbulo rojo. El glóbulo rojo era en 120 días, estos están 10 horas, y se elimina. En condiciones normales, el contenido de granulocitos en sangre periférica, estamos hablando de la parte madura, es constante, no varía. Pero ante una infección, por ejemplo bacteriana, aumentan la cantidad de glóbulos blancos en sangre, a lo que nosotros llamamos leucocitosis. El aumento de glóbulos blancos es la leucocitosis y la disminución leucopeña, términos que tienen que grabar. Entonces, ante una infección bacteriana, por ejemplo, van a aumentar los glóbulos blancos y sobre todo los neutrófilos, a predominio de neutrófilos. Esto puede que, si la infección es aguda, es de repente, la descarga de todas estas células no alcance, o si esa infección persiste, necesita un cierto número de células en sangre, entonces la médula empieza a producir, a producir, a producir, y va alargando células a sangre periférica. En ese caso, pueden llegar a aparecer estadios un poquito más inmaduros, como las células encallados, ¿sí? Que es un proceso, un paso después del metamilosito. Y en ese caso, si llegáramos a ver ese tipo de células en sangre, que siempre van a estar en muy bajo porcentaje, y que nosotros lo podemos asociar directamente a la infección y al aumento de glóbulos blancos, entonces podemos decir que hay una desviación hacia la izquierda. No así si los glóbulos blancos, o en los neutrófilos particularmente, está, por ejemplo, su núcleo hipersegmentado. O sea, si en vez de tener 3, 4 lóbulos, que es más o menos lo que maneja el núcleo del neutrófilo, pasa a tener 5, 6 lóbulos, entonces se dice que ya están como más tiempo. Probablemente ese neutrófilo esté hace más de 10 días en sangre, entonces se dice que están como viejos, y en ese caso es una desviación hacia la derecha en cuanto a la línea de maduración de las células en sangre periférica. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a hablar ahora en particular del neutrófilo. Vamos a empezar a describir cada una de estas células. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Exacto. Siempre hablando de células maduras, chicos, ¿sí? ¿Qué características tienen las células maduras en sangre periférica? Antes de comenzar, tenemos que hablar del informe que hace un bioquímico acerca de estas células en sangre. El bioquímico informa la cantidad de glóbulos blancos que nosotros vemos, no solo la cantidad total, sino también qué tipo de cada uno de ellos vemos y en qué cantidad está. Hay dos maneras de informar esto. Por un lado, la fórmula leucocitaria relativa, que es la más común y es lo que más usamos, que es contar 100 glóbulos blancos, ¿sí? En el extendido de sangre, lo pongo en el microscopio, en 40, en 100 por con aceite de inmersión y cuento 100 células. Y de esas 100 células yo voy discriminando tantos neutrófilos, tantos vasófilos, tantos geosinófilos, ¿sí? Y lo expreso como son por 100 células, entonces va a ser en porcentaje. Si conté entre 45 y 70 neutrófilos, mi porcentaje es, por ejemplo, conté 70, entonces son 70% de neutrófilos. Ese es un valor normal para una persona adulta, ¿sí? Del total de glóbulos blancos que hay en sangre periférica, lo normal para un adulto es que tenga estos porcentajes, entre 45 y 70%. Después tenemos la fórmula leucocitaria absoluta, que es expresarla por la cantidad total de glóbulos blancos, que hoy dijimos que era entre 4.500 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Entonces, si yo expreso lo que cuento por esa cantidad, entonces ahí me estaría dando por milímetro cúbico el total de blancos que tengo. En general, ese es un dato que no se suele utilizar, se suele expresar en porcentaje. Pero ustedes tienen que saber que esta es la manera de cómo se informa y esto lo vamos a preguntar, ¿sí? Entonces, dicho esto, les digo, les repito, estas células se encuentran entre un 45 y un 70%, son los más abundantes y más comunes, miden de 10 a 12 micras, ¿sí? De tamaño, tienen un tamaño mayor que el glóbulo rojo, se identifican por las múltiples lobulaciones que tiene su núcleo, ¿sí? Ven ahí ustedes, el núcleo está multilobulado, unido por filos y hilos de cromatina, que a veces incluso ni se ven, parece como que son núcleos separados, pero en realidad están unidos por la cromatina, ¿sí? El material nuclear tiene esa cromatina distribuida de manera característica, es decir, la heterocromatina en la periferia del núcleo y la eucromatina en el centro. Por otro lado, estas células tienen gránulos, ¿sí? Dijimos que eran granulares, entonces tienen gránulos, y estos gránulos se distinguen poco con respecto, comparado por ejemplo con el vasófilo y el vasófilo, que son mucho más marcados. Estos son finos gránulos que posee, y los gránulos son de tipo específicos, ¿sí? Que son los más pequeños, otros son azurófilos, que son como lisosomas, y después tenemos terciarios que tienen fosfatasa y metaloproteínas. Todos con una actividad muy relacionada a la función que tiene esta célula, que es una función netamente fagocítica, es decir, que son células que actúan en el sitio de inflamación y que van a atacar directamente a cualquier elemento extraño que ingrese al organismo. Ustedes pueden ver acá, en la imagen inferior derecha, este es un extendido de sangre periférica, que lo estamos viendo en 100 por, con aceite de inmersión, donde está el neutrófilo en el centro, rodeado de glóbulos rojos, que son los eritrocitos que hablábamos recién, que no tienen núcleo, que tienen la zona, el halo central, y esos pequeños puntos de color lila intenso son las plaquetas que ahora ya las vamos a hablar más adelante. Cuando hablaba de médula, yo les decía que todos los glóbulos blancos, el nicho dentro de la médula ósea roja, por ahí no se encontraba tan cerca de los vasos sanguíneos, sino que estaban más en el centro, porque estas células tienen la capacidad de migrar. Brevemente les quiero mostrar cómo hace un neutrófilo para ejercer su acción en el tejido tisular, es decir, en los distintos tejidos ante una infección. Por ejemplo, cómo hace este neutrófilo para salir del vaso, porque claramente su función no está dentro del vaso en mayor medida, sino que tiene que ir a accionar, por ejemplo, me pincho con una aguja la punta del dedo, y lo primero que yo voy a sentir, más allá del dolor, es que eso se va a inflamar al pasar las horas, se va a poner color rojo, se va a poner caliente, y esto es por la acción de ciertas células, entre ellas esto es neutrófilo. Entonces, ¿cómo hace el neutrófilo? Para darse cuenta que ahí ingresó algo extraño, que tengo que ir a ejercer mecanismos de defensa, y que tengo que salir del vaso donde yo estoy. Entonces, para esto, ese neutrófilo lo que tiene en su membrana son proteínas, y esas proteínas, lo que le van a permitir a este neutrófilo es adherirse a los receptores de las células endoteliales del vaso, como se ve ahí, ¿bien? Se unen tipo llave cerradura, y esto le va a permitir ir adhiriéndose, y a través de esa adhesión va a despertar en el endotelio la liberación de otras moléculas, que son integrinas, que se activan por señales de las quimiocinas de estas células endoteliales, y empieza esta célula a deformarse y a emitir pseudópodos, que son como pseudopies, como bien lo dice la palabra, así como pies, que se van a ir infiltrando entre una célula endotelial y otra de manera de provocar una exocitosis, es decir, salir del vaso sanguíneo y dirigirse hacia el tejido, o sea, el lugar donde es requerido. Ahora, ¿cómo sabe para dónde tiene que ir? Bueno, dentro de todo el sistema extravascular va a haber sustancias que lo van a ir guiando, que le van a ir dando la quimiotaxis, que así se llama, ese es el término, mediante el cual esta célula va a llegar al sitio de inflamación y va a ejercer su función. Este mecanismo así simple, explicado, tiene una serie de manifestaciones y expresiones de proteína y de CD a nivel de membrana que ustedes después en inmunología lo van a ver con mayor detalle. Mismo cuando la célula llega al sitio de inflamación y detecta por las proteínas que tiene en su membrana va a detectar las distintas, por ejemplo, el antígeno, le llamamos antígeno a toda sustancia extraña. Entonces, reconocen, por ejemplo, algunas bacterias, algunos gérmenes extraños que no hayan sufrido modificación en su superficie. Pero otros microorganismos que sí han sido modificados deberán ser opcionizados, es decir, cubiertos por anticuerpos, como figura acá en la imagen, ven que todas esas Y que hay ahí lo opcionizan al antígeno que está de color rojo. Entonces, los receptores que tienen la membrana del neutrófilo van a reconocer no al antígeno específicamente, sino a esos pequeños anticuerpos con los cuales está opcionizado, los va a reconocer y a partir de ahí va a formar el fagosoma, ¿sí? Forma el fagosoma y una vez que lo formó, todos los gránulos que tienen el citoplama van a descargar todo su contenido de manera de eliminar el contenido del fagosoma y después poder eliminar a su vez todos los desechos por exocitosis, ¿sí? En general, en este proceso, la mayor parte de las veces el neutrófilo se ve eliminado o roto debido a que conforma lo que nosotros conocemos como el pus, ¿sí? Entonces, los neutrófilos en todo el proceso de opcionización y de eliminación del antígeno mueren, ¿está? Esto es también muy gráfico el dibujo, ¿sí? Esto tiene toda una ciencia detrás para explicar este sistema que ustedes lo van a ver con detalle en las materias que siguen. Acá solamente es para hacerlo como es gráfico y que ustedes entiendan cuál es la función de estas células. Vamos a hablar ahora de los eosinófilos. Los eosinófilos eran los otros granulocitos que conformaban los, digamos, el grupo de los granulocitos dentro de lo que son los leucocitos. Se denominan así por sus grandes gránulos refringentes que se ubican en el citoplasma, ¿sí? Son muy característicos, estos sí son muy visibles, ¿sí? Es difícil que ustedes en un extendido de sangre no reconozcan un eosinófilo. Se encuentran en poca cantidad, de 1 a 6% solamente de la fórmula leucocitaria relativa. Miden lo mismo que un neutrófilo, entre 12 y 15 micras, o sea, no tienen un tamaño distinto. Y también tienen un núcleo que es lobulado, pero no tanto como el neutrófilo. Este es bilobulado, solamente tiene forma de anteojitos. Pero la distribución de la cromatina, sí, dentro del núcleo, es similar a la del neutrófilo. El eosinófilo posee distintos tipos de gránulos, gránulos específicos y azurófilos, ¿sí? Y estos gránulos tienen también una relación estrecha en cuanto a sus funciones. Se asocian a reacciones alérgicas, a infecciones parasitarias y a inflamaciones de tipo crónica. En esta zona donde nosotros vivimos es común que nuestros pacientes muchas veces tengan más de 6% de eosinófilos por las rinitis, por ejemplo, ¿sí? Un paciente con alergia o con rinitis tiene un número de eosinófilos elevado. Lo mismo los niños que están parasitados también tienen los eosinófilos elevados, ¿sí? El contenido de sus gránulos tiene estrecha relación con esta función antiparasitaria y alérgica que tiene la célula. Entonces, ante cualquier estimulación de tipo infección parasitaria o daño titular o una alergia accionan estas células en el sitio de afección y se interactúan con otras células leucocitarias como ser las células, los linfocitos T o con los mastocitos que son los macrófagos que se encuentran perdón, los vasófilos que se encuentran a nivel tisular y entre todos van a interactuar con este eosinófilo que va a liberar el contenido de sus gránulos que son citotóxicos que actúan también como quimioquinas es decir que van a ser van a tener factores quimiotácticos para atraer más células al sitio de inflamación como mediadores también lipídicos neuromoduladores y todo esto hace que accionen sobre parásitos en inflamaciones en alergias y activen otro tipo de células el vasófilo es el menos abundante de todos los leucocitos el tamaño es el mismo que los neutrófilos es decir entre 10-12 milgras sus gránulos son grandes son abundantes se tiñen con colorantes básicos porque son metacromáticos el núcleo lobulado está oculto tras los gránulos el núcleo es más pálido que en el caso del leosinófilo la distribución de cromatina es igual que los demás leucocitos que vimos hasta el momento y en su membrana tiene receptores FC para inmunoglobulina de tipo E es decir anticuerpos de tipo E que son aquellos que van a accionar también ante alergias y parasitosis entonces estas células se ven exacerbadas o funcionan ante estas patologías los gránulos que posee también son de tipo específico y asurófilo tienen heparina como anticoagulante histamina heparansulfato que son vasodilatadores de los vasos de pequeño calibre leucotrienes que son lípidos modificados que contribuyen a la contracción del músculo liso de las vías aéreas y es como es la función de los vasófilos es similar a la del mastocito porque derivan de la misma célula madre recuerdan ustedes lo que le había hablado el profesor Thompson de que los mastocitos derivan de los vasófilos y los plasmositos derivan de los linfocitos B y generan inmunoglobulina ambas tanto mastocitos como plasmositos eran células no residentes del tejido conectivo ¿está claro? ¿está ahí? entonces esta es la particularidad que tienen estas células y se ven tal cual se puede observar acá en la imagen inferior derecha hasta la filmina anterior hablamos de los granulocitos ¿sí? estábamos hablando de neutrófilos vasófilos y osinos y ahora vamos a hablar de la línea de los agranulocitos es decir los monocitos y los linfocitos entonces arrancamos por estos que son los más grandes de todos los glóbulos blancos son los monocitos que representan un 2 a 10% de la fórmula leucocitaria relativa ¿sí? miden 18 micras y son los precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear ¿sí? se movilizan desde la médula ósea hasta los demás tejidos donde se van a diferenciar en los distintos fagocitos permanecen en sangre solo 3 días su núcleo tiene una escotadura pronunciada a la altura de esa escotadura se encuentra el centro celular y el golgi y los entríolos también tienen retículo endoplasmico liso rugoso y mitocondria son agranulocitos en realidad su citoplasma tiene granulaciones muy finas pero tienen granulos muy pequeños y estos granulos son de tipos azurófilos similares a los que tienen los neutrófilos como les decía recién estos estas células una vez que salen de la médula ósea ¿sí? van a estar aparte de estar en sangre y ser los monocitos que refería recién van a ir a parar a distintos tejidos por ejemplo van a ir al tejido conectivo y en ese caso van a llamarse histiocitos o van a ir al tejido óseo y se van a llamar osteoclastos o forman parte de los macrófagos que se encuentran en los alvéolos sea a nivel del intercambio alveolar en los pulmones o son macrófagos que están a nivel hepático que están perisinusoidales que de hecho está bueno que estén ahí porque todos estos macrófagos son fagocíticos es decir opsonizan y eliminan cualquier elemento extraño entonces es clara su participación en estos tejidos en el tejido hepático que tiene mucha circulación ya vamos a ver cuando veamos glándulas anexas o en el respiratorio y en los tisulares también en los ganglios linfáticos en el vaso son muy activos los monocitos se transforman en macrófagos que actúan como células presentadoras de antígenos es decir son células que van a opsonizar a la partícula al antígeno y a su vez lo van a presentar ante otras células del sistema inmunitario para poder ser destruida durante la inflamación el monocito abandona el vaso sanguíneo y se transforma en macrófago en el tejido que fagocita bacterias otras células y detritos ísticos para luego procesar y presentar antígenos en la superficie unido a lo que van a ver ustedes después en inmunología se conoce como complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 que se va a presentar a los linfocitos T CD4 positivo todo esto parece chino lo que les estoy diciendo pero ahora cuando veamos linfocitos van a entender un poco más lo que son los linfocitos TCD4 y cuando vean inmunología en cuarto van a entender aún más este tema pero es importante que ustedes vayan este internalizando todo este tipo de nomenclatura porque hace a la formación indispensable que tiene que tener un bioquímico los linfocitos los linfocitos son las principales células del sistema inmune y son dentro de el porcentaje que hablábamos de la fórmula leucocitaria son las segundas en cantidad en una persona adulta habíamos dicho que los neutrófilos tenían entre el 50 y 70% y estos están entre el 20 y el 50% de los glóbulos blancos total estas células son las que forman parte fundamental y destacada dentro de lo que es el sistema inmunitario de defensa son los agranulocitos más comunes se las llama células inmunocompetentes circulantes ¿sí? es decir tienen la capacidad de reconocer un antígeno recuerden antígeno como una sustancia extraña y responder a ella y de distintas maneras ¿sí? se hallan en tránsito desde un tejido linfático a otro pasando por la sangre en el sistema inmunitario existen tres grupos o tres tamaños de estos linfocitos que son los pequeños los medianos y los grandes lo que hace que a la variabilidad en el tamaño si ustedes ven de seis a doce micras más o menos miden los pequeños y los medianos y los más grandes que son a los que se conocen activados o natural killer estos ya llegan a medir hasta treinta micras muchas veces en sangre periférica al microscopio óptico ustedes no van a diferenciar para ustedes o son linfocitos o no son no tienen esta posibilidad de identificar si son unos u otros o si son T o si son B ustedes solamente pueden llegar a decir que son linfocitos tienen que saber que su núcleo generalmente sobre todo en el linfocito pequeño es hipercromático esferoidal con un pequeño una pequeña escotadura y un citoplasma como un reborde azul pálido muy fino alrededor del núcleo o sea son todo núcleo que los diferencia con respecto al mediano que el citoplasma es un poquito más abundante entonces bueno es la variabilidad en el tamaño es lo que ustedes tienen que saber que en estas células existen pero el núcleo sigue siendo preponderante y el citoplasma escas qué otra cosa más tienen que saber de estas células que en el extendido tienen un tamaño muy similar al del glóbulo rojo de hecho se usa muchas veces para nosotros sabemos que un glóbulo rojo tiene que ser de un tamaño similar a un linfocito pequeño si es más chiquito el glóbulo rojo que un linfocito pequeño definimos un tipo de anemia a la cual llamamos microcitosis o sea una anemia que tiene que ver con un glóbulo rojo que está madurando y está quedando muy chiquito y generalmente tiene que ver con falta de hierro entonces este linfocito me permite de alguna manera también utilizarlo como regla dentro de un preparado histológico de sangre que otra cosa más tienen que es de destacar estos linfocitos tienen la posibilidad de diferenciarse en como les había dicho recién en linfocitos B T y NK o natural killer esto ustedes en el microscopio óptico y a simple vista jamás podrán identificar si es uno o si es otro solamente se identifican por las proteínas que estos tienen en su membrana utilizando técnicas específicas para eso que lo Sin embargo, a título narrativo es importante, y de hecho lo deben saber, tienen que conocer que existen los linfocitos T, los B y los NK o natural killer debido a que su función es diferente y también sus características que tienen que ver sobre todo en su acción en la inmunidad. Entonces, por un lado vamos a tener el linfocito T, que es un linfocito que si bien va a comenzar su proceso madurativo a nivel de la médula ósea, como vimos desde una unidad formadora de colonias de origen linfoide, va a terminar de madurar en el timo, y entonces como madura en el timo, por eso su nombre de linfocitos T. Este linfocito tiene una vida media prolongada y tiene en su membrana, como habíamos dicho con respecto a las otras células incluso, estos cúmulos de diferenciación o cluster differentiation, que lo que hace es identificar estas células. Es decir, por ejemplo, el linfocito T tiene un CD2, CD3, CD5, CD7, y por otro lado lo que los hace más característicos aún es que va a haber un grupo de estos linfocitos T que van a ser CD4 y otros que van a ser CD8 positivo. Y esto es característico y es interesante conocer, debido a que estos que son CD4 van a reconocer antígenos que se los va a presentar el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y los CD8 van a reconocer antígenos que le van a presentar otras células que son del grupo de las de histocompatibilidad tipo 1. Y de acuerdo a si actúan unos u otros, tienen una acción totalmente diferente. ¿Está claro ahí? Del total de linfocitos circulantes, estos conforman los T el 70 al 80%, es decir, están en mayor cantidad. Se diferencian en citotóxicos, ayudantes o supresores, ¿sí? Y expresan en su membrana receptores muy necesarios para poder unirse a los antígenos. Los linfocitos B, al contrario, son linfocitos que maduran completamente en la médula ósea, pero como los reconocieron por primera vez estudiando la bolsa de Fabricio que tienen las aves, como es de allí el nombre de linfocitos B, pero en realidad en el humano se maduran completamente en médula ósea. Los linfocitos B tienen una vida media variable y en sangre expresan inmunoglobulina M, inmunoglobulina D y moléculas de histocompatibilidad tipo 2 que van a unirse a los antígenos y esto le va a permitir generar anticuerpos. Esta es la particularidad que tiene el linfocito B. Actúa en la inmunidad de tipo, como es, generadora de inmunoglobulina, ¿sí? Y después tenemos las natural killers que son directamente células T activadas que van directo contra virus y células tumorales. Estas natural killers están programadas para destruir células infectadas. Son más grandes que los B y los T. También se lo llama linfocitos grandes granulares. Los linfocitos T y B no se pueden distinguir al microscopio óptico y claramente estas natural killers tampoco, a pesar de que son un poco más grandes, ¿sí? Tienen gránulos visibles, pero es poco probable que se las pueda distinguir. ¿Qué otra cosa más cabe destacar acá? Bueno, básicamente esto es lo que ustedes deben conocer de manera coloquial acerca de los linfocitos, ¿sí? Claramente cuando esto avance en la carrera ustedes van a profundizar muchísimo sobre estas células. Son la base de los trasplantes, de los rechazos de trasplante, son la base de todo el tema de cáncer y de células tumorales, son la base de las enfermedades autoinmunes, o sea, esto es material de estudio inmenso y muy interesante, por cierto, pero esta es una pequeña reseña de la actividad de estas células de la sangre. Volviendo a nuestro cuadro de origen, vamos a hablar del último grupo de células que conforman, digamos, los elementos formes de la sangre, que son las plaquetas o trombocitos. Estas derivan, como les había contado filminas más arriba, del megacariosito, que es una célula muy grande, que se adhiere al endotelio del sinusoide de la médula ósea, y en general al adherirse va a ir eliminando hacia sangre restos celulares, que son estas plaquetas, fragmentos en realidad citoplasmáticos, con membrana, pero que están anucleados, y que provienen de estos megacariositos, que son estas células polifloides que se encuentran en la médula ósea. Las plaquetas se forman por la aparición de los canales de demarcación plaquetario, formado por la invaginación de la membrana plasmática de estos megacariositos. Las plaquetas abandonan la médula ósea con una estructura discoide anucleada de 2 a 3 micras de diámetro, ¿sí? Y la parte central de estos restos celulares o de estos fragmentos está más teñida, mientras que la periferia es yalomérica, digamos, tiene menor color. Tiene una vida media de 10 días. El citoplasma plaquetario posee una organización estructural que le permite dividirla en cuatro zonas. Una zona periférica, una zona estructural, una zona de gránulos y una zona membranosa. Dentro de la zona periférica tenés la membrana celular que está compuesta por una capa de glucoproteínas después la zona estructural que tiene microtúbulos y filamentos de actina y miocina que se fijan, digamos, y hacen una red de sostén. Después la zona de gránulos donde tenemos gránulos alfa, gránulos delta y gránulos gamma. Cada uno de ellos está compuesto por distintas proteínas. Por ejemplo, los alfa tienen fibrinógeno que es fundamental para la formación de la red de fibrina. Factores de la coagulación, plasminógeno, inhibidores del plasminógeno, factores de crecimiento plaquetario. Todos estos contenidos importantes e indispensables para los procesos de la coagulación sanguínea. Los gránulos delta tienen ADP y ATP, serotonina, elastina que van a contribuir a la adhesión plaquetaria y a su vez a la vasoconstricción del músculo liso para evitar la extravasación de sangre. Y los gránulos gamma son semejantes a los lisosomas y, digamos, intervienen para la reabsorción del coagulo. En la zona membranosa tenemos dos tipos de canales, un sistema canalicular abierto y uno denso. Esto le va a dar, genera el depósito de calcio tan necesario para los procesos también de la coagulación. Las plaquetas en realidad tienen la función de vigilar constantemente la integridad del endotelio capilar. O sea, ellas van a circular y van a vigilar que todo esté en perfecto estado el endotelio del vaso. Cuando se daña, entonces estas plaquetas se adhieren de alguna manera al tejido conectivo del sitio dañado y esta adhesión desencadena de manera inmediata la degranulación de los gránulos que contiene. Entonces aparece la serotonina, que es un potente vasoconstrictor del músculo liso, el tromboxano A2, que lo que va a hacer es ayudar a la aglomeración de más plaquetas y formar un tapón plaquetario primario que detiene el sangrado. Las plaquetas allí acumuladas, que ya son muchas, van a comenzar a liberar el contenido de los otros gránulos, de los alfa, de los delta, que contienen factores de la coagulación, tromboplastina, etc. En ese instante, el fibrinógeno que está dentro de estos gránulos va a pasar a fibrina que forma una red. Esa red va a sustanciar y le va a dar estabilidad al tapón primario y lo va a conformar en el verdadero tapón o coágulo definitivo. Entonces, a partir de ahí va a haber liberación de un factor de crecimiento plaquetario que lo que va a hacer es dividir los fibroblastos para que se activen y comiencen a reparar el tejido. Una vez que esto está en funcionamiento, en funcionamiento, viene la acción de la plasmina que circula como plasminógeno y lo que va a hacer es degradar ese coágulo para restablecer la circulación. Esto a grandes rasgos es lo que se conoce como proceso de coagulación y es donde hemostasia primaria y secundaria que se da dentro del endotelio o dentro del vaso sanguíneo. Ustedes lo van a ver en más detalle en hematología pero tienen que saber que las plaquetas son claves. Las plaquetas se ven en este gráfico en la imagen inferior izquierda son esos pequeños restos celulares recuerden que no tienen núcleos esos puntos lilas mucho más chiquitos que un glóbulo rojo esas son las plaquetas que se las puede ver así sueltas o en acúmulos. Bueno, estas son las distintas maneras de hacer una extracción de sangre periférica por las maneras convencionales con seringa y aguja o con el sistema que está acá abajo a la izquierda que es el sistema Vaputainer que se carga el tubo directamente porque tiene vacío dentro o de manera capilar del piecito de un bebé o de los capilares de los dedos para hacer una detección de glucemia para el diabético o del dorso de la mano como se ve en la imagen que está aquí a la derecha en la parte inferior. Cualquiera de esas maneras es lícita para obtener una muestra de sangre a partir de la cual nosotros vamos a hacer un extendido en un vidrio con un extensor y le vamos a practicar la coloración pertinente. Una vez realizada el extendido de la gota de sangre en el vidrio se deja secar y una vez que está seco se le va a agregar la coloración de que es una coloración de tipo Romanovsky una combinación de colorantes ácidos y básicos al igual que las que estuvimos viendo hasta el momento de hematoxilina y docina donde en primera instancia se le agrega el colorante Maigrunwald que lo que va a hacer es fijar y colorear en una primera instancia a las células de la sangre. Con esta coloración de Maigrunwald está conformada por eosina y azul de metileno en primera medida y tiene metanol como fijador. Esto se deja solamente tres minutos para después lavar con agua para terminar de fijar y se le agrega después una dilución en este caso uno en diez de GIEMSA otra vez eosina y azul de metileno para terminar de colorear. Esta coloración de GIEMSA sí se deja durante quince minutos se lava con agua se deja secar el extendido y después ya se lo puede observar en el microscopio óptico con un aumento de cien por y aceite de inmersión y vamos a ver la imagen que tenemos aquí al costado donde en su mayoría como les dije hoy son glóbulos rojos recuérdense que están en el orden de los millones y glóbulos blancos en mucho menor medida a partir de ahí vamos a empezar a analizar formas tamaños cantidad toda esta es información que me da un extendido de sangre por último les dejo acá un pequeño atlas donde tienen los distintos tipos de células maduras que tienen que visibilizar ustedes en el trabajo práctico y las distintas formas que tienen o sea toda la primera línea son neutrófilos segmentados o polimorfos nucleares que así también se llaman porque tienen distinta cantidad de lóbulos y todos son neutrófilos o sea lo mismo sucede con los linfocitos que están más abajo los monocitos y sus diferentes formas nucleares los geosinófilos y los vasófilos eso que dicen neutrófilos callados es un estado anterior de maduración que también son células como les dije hoy que se pueden llegar a encontrar un porcentaje muy bajo en sangre periférica y en ese caso se suele informar callado que no tiene que superar el 1% para decir que estamos dentro de la normalidad recuerden que los neutrófilos están entre el 40 y el 60% este link que les dejo aquí es también una clase que tiene un poco más de esto mismo que estuvimos viendo por si quieren profundizar o si algo le quedó en duda este es un power ya no es una clase con audio sino que es como un powerpoint por si quieren ampliar conocimiento y por último van a tener acá la bibliografía que está con la cual armamos la clase básicamente el jéneser o el ross paulina cualquiera de los dos pero el jéneser es en la que yo me basé particularmente así que si ustedes acceden a ese libro pueden ampliar todo lo que aquí se dijo y obviamente siempre el tórtora es también un libro que se consulta y del cual hemos sacado muchas de las imágenes que están aquí en esta presentación al final de la presentación hay un pequeño caso clínico que los invito a leer que tiene ciertas consignas que las vamos a retomar en los foros en la actividad en el aula virtual ya van a recibir instrucciones de esto pero vayan leyendo el caso para poder ver qué conclusiones sacan les agradezco mucho espero que hayan entendido este es un tema largo pero esencial de nuestra formación así que ante cualquier duda o consulta les pido por favor que lo hagan mediante el aula o por el instagram cualquier duda que tengan y les sugiero que los links que están colocados aquí en esta presentación los vean por favor los vean los vean los vean los vean Gracias por ver el video.